Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dopepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura de la odisea del creo de los asesinos Assassin's Creed Odyssey para que pues siga la aventura porque si no seguimos no vas a seguir nunca, claro, tiene sentido. Banda, suscríbase al canal, no sé si ya lo dije o no, pero igual suscríbase, ayúdenme a llegar al millón de subs. Si te sobra medio dólar o diez pesos mexicanos, únete al canal, me apoyarías bastante, conseguirías una insignia bonita para comentar aquí en el chat. Te saltarías, según yo, todavía no he checado bien eso, pero según yo te saltas los comerciales en mi canal. O no sé si eso nomás es en la plataforma morada o no, pero el punto es que sí y que te quedes hasta el final del video para que YouTube me recomiende a más personas. Estamos haciendo las pruebas preliminares para matar al minotauro. O lo que la gente de la isla de Pefka me quiere vender como el minotauro porque hasta el momento solo me han querido estafar. Y nomás me queda una prueba más que es la prueba de precisión. Que consiste en lo que me diga el señor este. Y del todo legítimas preliminares. El minotauro. El minotauro. Está bueno pues. La buena señora. ¿Qué me puede decir esos chicos? Son pequeñas mierdas, dice el señor. ¿Dónde estarán tus hijos más o menos? Dame una ubicación aproximada. Porque si no les voy a partir en su modo a tus hijos. No te preocupes, me aseguro que tus hijos llegan a casa seguros. Tú debes encontrar a todos los tres de ellos. Y hurry, solo es tan largo que mi esposa creerá que están pregando en el templo. Está cerca de un objetivo, Paco me los va a marcar aquí. Si tengo un pájaro, bien fácil, mira. Ya con eso lo hago. Simona ahí se ve. Ah, facilísimo. La prueba de precisión vista de águila. Ojo del halcón. ¿Cómo chiflado? No, aquí estás. Quítate a la B, niño. Quítate a la B. Niño, quítate a la B. Se le para bien a... El Alexios se lo encara bien machín al morrillo. Se le para en la espalda. Siente toda mi presencia. Es más, siente mi miembro en su nuca. Pobre niño. Siente toda la pelona. ¡Oh, la bestia! Del jabalí. Apuñetazo limpio, me voy a cargar al jabalí. Ven para acá. Toma, jabalí, toma, toma. Apuñetazo limpio. Ven, fira, ven, fira. Ven, fira, ven. Fallaste. Apuño limpio, me lo cargo. Estoy chetajadísimo. Soy como Tarzán, pero más fuerte. No lo viste. Oh, su. Me aventó bien gancho. Toma, perro, colegazo. Y me lo cepillo para llevarme su carne. Ya, niño. Bueno. Niño. A tu casa. ¿Qué es esto? Me reventó la serpiente. ¿Te picó? Todo lo que te puse fue muy caro. Así que, mi pato probablemente te matará. Estoy seguro. A casa. Ahora. Y esa es la última de los hijos. Mejor irme de vuelta al trial, maestro. No te hagas pato, vete. Te estoy viendo, eh. No me voy a ir de aquí hasta que no llegues con tu papá. Ahora sí, ya vamos. La verdad, mi mamá le caes un niño. Pírdate. Haz lo que quieras. Los Minotauros. A toda esta gente del pueblo este le fascinan los Minotauros, eh. Pero le fascinan los Minotauros. Señor de entrenador, deme su token. Oh. Dudaba de mí. Son unas mierdillas. Consider. Consider. The trial of accurately finding my sons. Complete. Of all my victories. This is the one I'll be most remembered for. That's all three tokens. Better meet Leandros at the Warriors rest. Uy. ¡Artex! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No sea auto! ¡Quita la vida! ¡No! ¡No por mí! Lo empujamos, ¿o qué? Como el Homelander. Salta. No, eres un cobarde. No, eres un guerrero. Hay que animarlo a que no se autodesviva. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Only death. Talk to me. Honor. Yes. My village. We're poor. We get little trade. Fewer visitors. We're dying. I was chosen to kill the Minotaur, hoping it would make us famous. Put us on the map. Save us, baby. But look at me. I'm no Minotaur slayer. I got robbed by a tiny tour guide my first day here. Por el niño, ¿no? Minotaur slayer isn't for everyone. Even if you go home without the beast said, there will be another way to save your village. Yes, you're right. All I have to do is lie to everyone. No, necesariamente. No, tampoco no es mala idea, pero no dije que mintieras. Why not? They're good words. My people are kind and loving and somewhat dim. Really? Hard to believe. I just have to make them think I've killed the Minotaur. Our village will become a shrine to me. The new Theseus. Mori is the magnificent slayer of the Minotaur. We would prosper again. Sounds like a dream. A dream where people care about my village. Trade with it. That's a dream worth having. A little look convincing. Like a regal conquering Minotaur killing hero. Best steal of the Pefka leader's shinyest armor. Oh, and the leader weapon. Something I can say I pride for the Minotaur's cold dead hands. Cold dead hooves? Ups. Te ayudaré. Don't worry. I'm here to help. Mientras no te autodesvivas. Good. Good. Todo bien. Is there anything else I can tell you? Eh, ¿Dónde encuentro un hacha digna? Un axe that looks like you've looted it from the corpse of a Minotaur. Is there a merchant for that in Pefka? When I first arrived, I heard rumors of a legendary axe being kept in Fort Latto. That's where you'll find what I need. What's so special about this axe? They say Theseus touched it twice. I'm sure Theseus handled many axes in his time. Well, yes, but he touched this one twice. Now, that's the sort of axe you'd expect a Minotaur to wield. ¿Dónde está la armadura? You mentioned the shiningest armor was the Pefka leader's. Where does he keep it? Somewhere safe. Somewhere where little street kids couldn't steal it. His house is well guarded. I'd look there. Está bueno, pues. I've heard enough. I'll find you an axe and armor worthy of a true Minotaur Slayer. Just don't kill a Minotaur. I wouldn't think of it. Y lo empujo yo, ¿no? Le doy un patador ahí. Gente del pueblo de Pefka. Adoradores del Minotauro y pesados con sus estafas y engaños. Morris, el caballero este, mata Minotauros. No va a saltar el dedo hoy. Pero adivinen qué. Yo sí. ¡Vámonos! ¡Woo! Ah, pero sigo vivo, señores. A ver. A la bestia, qué nivel son. 31. Ah, tampoco no es tan, tan, tan. Sí es mucho, pero no tan, tan, tan. Pero no. Yo quiero hacer la prueba del Minotauro. ¿Dónde está? El Landro este. ¿Cómo se llamaba? Pefka. No. No estaba por aquí un señor. Ah, ching. Skoura. Sandro, Sandro. Que te pilla el toro. Buena vez consiguió los trofeos de las primeras eliminares de Sandro, Alexos estaba decidido a regresar y enfrentarse al Minotauro para conseguir el premio de Pefka. Vamos, Pea. Esto está para... Para allá. 500 metros, vámonos. 4.20. Mira a los niños. Los podré matar. Ah, son los niños. No, no, no. No, no, no. Les iba a dar un navajazo, pero son los hijos del señor este. No, gracias. No me quiero meter en bronca. Mira nada más. Teseo, tal vez, o no sé quién sea. Vámonos, pues, hacia la casa del Minotauro. A ver qué pedo. ¿Y de qué hablamos de aquí a los siguientes 250 metros? Te preguntarás. Eh, pues, mira. No sé, no sé cómo está el asunto todavía, pero ya me llegaron mis piezas de lo que viene siendo la PC Gamer, que me quiero armar, y el día de mañana. Mañana, bueno, ustedes están viendo esto, bueno, para cuando ustedes estén viendo esto, seguramente ya tengan la computadora. Digo, para los que lo vean, el video. Para los que vean este video, seguramente ya tengan la computadora. Para los que estén viendo este directo, mañana, mañana jueves 11 de enero, voy a llevar la computadora, y supuestamente el viernes me deberían dar ya la... La computadora. En todo caso, tal vez para el sábado, pero realmente yo creo que ya... Ya en estas fechas. ¿Me puede tomar una miniatura con el toro este? El minotauro de Pefka. A la bestia. Ufas. Me gusta. A mí, los juegos que tengan modo foto son maravillosos. Eh, señor, usted caballero de Pefka, Sandro. Yo tengo tus tokens malacos. No más juegos, no más esquemas para robarme de mi rakmi. Es hora de slayar un miniatur. Absolutamente, Mistios. Eh, no problema. Pero, first... ¿Pero quizás te gustaría comprar tus exquisitos, eh, finalmente trajitos tokens de trial? Este oficio va a expirar en, eh... ¡Puede un dios! ¡Cállatelo, Sig! No te voy a comprar nada. No. Un otro. ¡Puede un dios! Oh, pero, campeón. ¿Tienes que querés algo para ayudarte a recordar el Pefka pre-trial? ¡Ey! Eh, eh, perdón, 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 perdón. Y todo lo que queda queda es enfrentar a nuestra atracción de estrellas. ¡El miniatur! ¿Estás listo para encontrar tu DOOM? Así es. Si tu pre-trials son algo que pasa por, sí. Sí, sí, tengo. Bueno, bien. ¡Gracias! ¡I, I, I, I want you to fight the miniatur! ¡You'll find the beast in the depths of the Cave of the Brave! ¡On the Zizky Plateau! ¡Two other warriors have just completed their pre-trials! ¡You can speak to them for more information! ¡They'll join you when you're ready to, you know, die horrifically! ¡You've come all this way! ¡Join us! No, 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 no. I have a very important lesson to attend. So... Ajá. Ellos, ¿no? Supongo. ¿Se irán en caballo? Porque... ¿Qué vato tan feo? Está bueno, pues. Cualquiera de los tres puede matarlo, la verdad no importa. A ver, tengo dos caballeros grandotes y pesadotes que pueden pasar. Vamos a por el miniatur. Vamos a por el miniatur. Leandro dice que está en la Cave of the Brave, en el Dicti Plateau. Yo digo, ¡juele el miniaturna de comenzar! ¡Uuuh! Yo llevo el mío. Féjense, chequense, chequense, chequense. ¡Chequense! Yo me voy en esta bestia. Un unicornio negro. En realidad, no. Este ya tiene rato. A ver, déjame que me lo cambio. Hay otro caballo negro que me gusta mucho. Que es este. Pero ahorita no se puede cambiar. Así que me voy a quedar con el mío porque... Pues, de una vez. Ya otro día se los enseño. Vámonos, banda. Písenle hacia la cueva de no sé qué. Aquí es. La cueva de Ditka, del monte no sé qué Ditka. La cueva de los valientes se llama. Miren el caballo. ¡Wow! ¡No hay gloria aquí! ¡Sólo la muerte! ¿Quién dijo eso? La antorcha. ¡No, no, no! ¡No quería ser un baker! Un panadero. Bueno. ¡Oh, no! ¿Tú también te vas? Yo debería ver a mi hermano. El negocio de la cocina puede ser bastante fierce, ¿sabes? ¡Buenos suerte! ¡Oh, Pefka! ¡Homa de heros! Vaya. Uy. Bueno, pues... Creo que eso es lo que doy yo, ¿no? Je, 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 je. Uy. ¡Ah! Uy, uy, uy. Yo digo que los mercenarios van a ocupar a alguien que les ayude con el negocio de la panadería. Yo sé distribuirlo. Je, 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 no sé qué. Vámonos ya. ¡Muérete, estúpida! Saqueamos. Muérete. Uy, hay más. Todo esto me viene bien porque el cuero... Eso es que es puro pancho de minotero. No existe. Creo. Tosio. Vamos. ¡Oh, no! ¡El minotauro! Uy. Me da el más miedo estos tres. Nivel 27. ¡Nadame, compadre! ¡Me la vas a pellizcar! ¡Vámonos! ¡A la vez! ¡El que sigue! El grandote. Aquí. El grandote. Es que no veo nada. Está todo muy oscuro. ¡Buenísima! ¡Fallaste! ¡Al grandote! ¡Tomar por saco! ¡Al chiquillo! ¡Tomar por saco! Activamos la ira de Ares. No sé qué haga, pero la activamos. ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¡Toma! 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 ¡Buenísimo! 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 ¿No me puedo mover? Ahora. Primero el cofre. Luego no sé dónde me van a dejar. ¡Le está rezando a sus dioses el Minotauro! ¡Qué gracia! ¡Veremos al Minotauro a nuestros pies! Se me hubiera gustado una Minotauro. Aquí está todo oscurísimo. No se ve ni más. ¡Hola! ¡Dime qué está! ¡Habla o sangra! ¡Sando! ¡Se acaba de poner más interesantes! ¡Es como un doble giro de tuerca! El culto tiene secuestrada a la niña El minotaur de Pefka era falso Pero la verdadera amenaza era el culto ¿Qué me puedes decir de Amara? O sea, a ver, no me refiero a eso Dime cómo es físicamente para ir por ella, menso La quieres mucho y yo lo sé, pero no se trata de eso ¿Dónde está Amara exactamente? ¿Tienes tu hija en los canyones de Dicti Plateau? Hay muchas canyones Pero solo una de Amara Hay un lugar llamado Zacros Un ruido anciano Y la bastión de los poderes de los hombres Yo voy allí toda la noche Esperando encontrar una mirada de ella Pero nunca lo tengo Yo creo que mantienen ella en la tierra En la que nunca verá el sol He oído suficiente ¿Cuántos hombres has enviado a sus muertos Con una palabra y un rostro? ¡Muchas! ¡Muchas! Así es Aún puedes ser valiente Mira, puedes corregirte de tu mal camino El minotoro de pesca El toro que no es Por aquí vi cositas Cositas, cositas, cositas ¿Por qué es esta llorado? ¡Muchas! ¡Use es el quinto por el agua! ¡Tienes un poco de agua! ¡Tienes un poco de agua! ¡Es un poco de agua! ¡Nos duro! ¡En un costum! ¡Esto es magnífico! No, 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 el último fue ahí. ¡Voy, Amara! ¡No te preocupes! ¡Y no te preocupes, Leandro! ¡Ella te necesita! Para rescatar a Amara, la hija del Minotauro. La hija del Minotauro. Buen título. ¿Cómo está la cosa aquí, por cierto? ¿Hay gente chitada o no tan chitada? ¡27! ¡Nambe! ¡Me van a pellizcar todas las redes! La niña no se ve por ahí. Por aquí. ¡Uy, un pasaje secreto! Tú, tú, tú y tú. Y por aquí tiene que haber un cofre o algo importante. Porque aquí estoy detectando. ¡Eso es! Y deo, un civil no es el que yo buscaba, pero... Aquí hay otro prisionero. Sí están bajo tierra, ¿eh? ¡Llegó el Minotauro! ¿Qué pasó, papi? Ay, va a querer que lo siga. Siga, de verdad. Yo pensé que me podía adelantar. ¡Nambe, mijo! ¿Estás viendo que se me hace tarde? ¡Se me acaba el episodio! ¿Qué pasó? Tienes un aspecto ridículo. Pareces valiente. Y si miras, sería un honor de luchar contra el Minotaur. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muuuu! ¡Se va! ¡No hagas eso! ¡Musten mantenerla en la tierra! ¡Con húbios y heroicas! ¡Vamos a salvarla! ¡Pero Zahros es bien defendido! ¿Cómo deberíamos proceder? ¡A la carga, no! Lo haremos sin que nos vean. ¡En sigilo! ¡Porque intentaré escapar! ¡Venga aquí hasta que esté seguro! ¿Puedo ser... ¡Stealthy! ¡Tienes hornos! ¡Stealthy! ¡Va! ¡Hago lo mejor para distragar a los guardias! ¡¿Dónde está tu honor, malajas, malajas?! ¡El Minotaur te llamó! ¡Vá y me envíame! ¡Váme a tu hermano! ¿No me alcanzo para tomar una foto o sí? Esta va a ser la miniatura del episodio que sigue. Porque creo que la de hoy ya la tengo, que es la otra. Pero esta me gusta. No se va a alcanzar a ver a Alexios. Porque ya no me puedo hacer más para atrás tampoco. A no ser que haga así. Enfocándolo a él, pero... Me gusta la cara de... ¡Uh, me gusta, me gusta! Un poquito más para arriba. ¡Ay, no sé! Me gustaba más la otra. Che, Alexios, me encanta. ¡Tontudas! La verdad es que sí, lo quiero mucho, Alexios. Déjame acomodar el micrófono. Ahí está. Pues nada, por aquí vamos a estar dejando el episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y chao, chao, bonita. ¡Adiós!